Y como siempre marcamos desde que comenzó octubre, el norte está puesto en lo que van a ser los Juegos Panamericanos porque quedan, nada, dos semanas para que arranque la edición de Santiago 20-23. Hace un par de días hablábamos con Sabrina Medino, que fue elegida como la abanderada de la delegación nacional. A sus 43 años va por su sexto Juegos Panamericanos y es como un premio a su trayectoria y a que es una de las medallistas, una de las mujeres, una de las atletas que más medallas tiene en la historia de Juegos Panamericanos. Tiene nueve, gana una y va a ser la única, va a ser la primera. Del otro lado, el abanderado que eligieron fue Marcos Moneta, que no estuvo en Lima 2019, donde los Pumas ganaron la medalla de oro, pero que viene siendo parte importantísima del equipo de Santiago Gómez Cora, tanto en los Juegos Olímpicos, en el circuito mundial de Seven, y también esperando y apuntando a lo que se viene a París 2024, donde los Pumas ya están clasificados. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a Deporte B Central, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están por el piso? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo fue cuando te enteraste que ibas a ser el abanderado? ¿Cómo fue tu reacción? No, me agarró completamente por sorpresa. La verdad que no es común, nunca pasó que algún rugby o una disciplina de rugby seven sea abanderado. Es un deporte bastante nuevo en todo lo que es las Olimpiadas Panamericanas o del Sur y demás. Así que, nada, feliz por tener la chance de enfrentar a toda la Argentina siendo abanderado para estos Panamericanos. Sabrina Medina nos contaba que a ella la contactó Walter Pérez, que justamente también, como ella, tiene nueve medallas Panamericanas. En este caso, ¿quién fue que te contactó a vos? ¿Quién te comunicó la noticia? No, me la comunicó mi entrenador, Santiago Gómez Cora, que, bueno, es un ícono, es un referente en todo lo que es rugby seven. Y yo personalmente tengo una muy buena relación, así que cuando me lo dijo, no lo podía creer. Nada, él también estaba feliz, también todo el equipo, por esto que te digo de tener un representante en la disciplina de rugby seven. La verdad que es un orgullo tremendo y, nada, estábamos felices. ¿Cómo es la expectativa? Digo, vos ya tenés un recorrido muy intenso desde que arrancaste. Digo, Juegos Olímpicos Juveniles, Juegos Olímpicos de Mayores, Circuito Mundial de Seven, Mundial de Seven. Digo, ¿cómo mirás y cómo encarás lo que es unos Juegos Panamericanos, algo que al menos para vos es una situación inédita? No, con mucha ansiedad, con mucha gana de jugarlo. Va a ser mi debut en un Juego Panamericano. Sé la dimensión que tiene este torneo. Creo que, bueno, vienen las Olimpiadas y después abajo vienen los Juegos Panamericanos. Así que, con mucha gana y, nada, ojalá que le podamos traer una medalla al pueblo argentino. ¿Y cómo haces para dividir la cabeza pensando en que la clasificación a París ya está y que, de repente, bueno, ahora aparecen los Panamericanos en el medio? Digo, pero la mirada también está puesta ya, en París. Sí, sí, obvio. Justo los Panamericanos nos agarra a principios de temporada. Nuestra temporada arranca en noviembre, fin de noviembre. El principio de diciembre tenemos el primer circuito que termina en junio. Así que esto es una especie de, ya acabamos de tener la pretemporada, entonces es nuestro primer torneo de la temporada. Y nos viene bien para, no solo buscar un buen resultado, que es lo que queremos, sino para construir todo lo que viene, que sea Panamericano, sea circuito y, bueno, que termina con la frutilla del postre, que son los Juegos Olímpicos. Así que nos viene bien para, bueno, obtener el resultado que queremos y, ojalá, y también construir como equipo para toda la temporada larga que tenemos por delante. Ahí en el fondo se pueden ver las camisetas de Marco, las dos medallas de los Juegos de Mayores, los Juegos Menores, la foto del Monumental y la foto de Messi. Digo, en tu caso particular no solamente vas a tener la bandera, sino que lo tenés tatuado en uno de tus gemelos. Hace un tiempo, en una nota habías dicho que querías conocer a Gallardo y que le habías tirado un par de mensajes a Messi por Instagram a ver si te contestaba. ¿Se pudieron cumplir las dos cosas o todavía no? No, 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 todavía no, todavía no. Bueno, soy paciente, pero sí, como le he dicho a Sofi, le tiré mensajes a Messi, viste, así jodiendo, o sea, hicieron un meme conmigo y conmigo y se lo reenvío. Sé que no me va a conectar, sé que aparte tiene alguien que le maneja la cuenta, no podría con todo, pero bueno, ojalá por ahí algún día te la chance de conocer. No, y si, pará, si Machiano lo lleva a los Juegos Olímpicos, quizá te lo cruzas. Ahí tiene una zanahoria más, le acabás de poner una zanahoria más. Aunque generalmente, no sé si, generalmente los equipos de fútbol no comparten tanto la Villa Olímpica, pero es un sueño, hay una zanahoria, le pusiste el pin para que lo piense. Marcos, ¿caés en la cuenta de todo lo que lograste en este cortísimo camino, pero intenso camino que venís recorriendo en el deporte? Sí, voy cayendo a poco, yo no trato de pensarlo mucho, más que nada caigo cuando me lo dicen mis amigos, mis familiares, pero la verdad que yo personalmente no pienso en las cosas que hice, sino, nada, miro para adelante y pienso en las cosas que puedo seguir haciendo todavía, pero sí, nada, me pone feliz y me pone orgulloso cuando mis amigos, mi familia, mis compañeros me remarcan algunas cosas, o, no sé, fanáticos, así que eso, la verdad que, me lo que yo se me pone feliz y tener gente que es inspirada por mí también es lo que más me llevo. Ya vamos a hablar del Mundial de 15, pero en su momento, en el programa hablamos con Santi Gómez Cora sobre, obviamente, el andar del Seven y sobre lo que estaba pasando con los Pumas, que hoy si agarrás la lista, hay, según sus cuentas, 10 que pasaron por el Seven, pero al menos hay tres que estuvieron en el corto plazo, Lucio Sinti, el caso de Juan Martín González y, obviamente, los Rodríguez Gómez se terminó metiendo en la última convocatoria y mucho se habla de lo que va a ser tu futuro después de París 2024. ¿Ya tenés definido si vas a seguir jugando 7 o vas a mutar al 15? No lo tengo decidido todavía, todavía no lo pensé y ni lo tengo decidido, pero si algo sé es que quiero trascender como jugador de rugby 7, eso no significa que esté todo mi vida en rugby 7, pero si es que me voy al 15 voy a volver y si es que no me voy después de París, por ahí un tiempo más adelante me iré al 15 para hacer la experiencia, pero sé que este deporte me gusta mucho, está creciendo mucho y me gustaría trascender como dejar una huella en rugby 7. Después, idas y vueltas pueden haber, así pensándolo en un contexto amplio, creo que, bueno, no sé qué voy a hacer, pero bueno, como te dije, si me voy al rugby 7 seguramente vuelva, pero con el objetivo de trascender y dejar una huella ahí en rugby 7. Recién decías, arrancabas la nota diciendo que tenías una muy buena relación con Santiago Gómez Cora, hemos hablado también con él sobre este tema, ¿qué te aconseja él? ¿qué te dice él? ¿lo charlaste este tema con él a futuro o van solamente trabajando en el día a día en lo que se viene más próximo? No, no, vamos trabajando en el día a día. Yo sé que por ahí tengo cualidades más de 7 y que puedo hacer más ruido en el 7, y bueno, me gusta más, pero no, vamos trabajando más en el día a día, no me habla de lo que puedo hacer mejor, de mi futuro, tampoco, no creo que lo hable con nadie, es algo, una edición del jugador que en realidad está aparte y trata de no meter bocada ahí para afectar la edición que tiene que hacer el jugador, pero sí hablo mucho con él, todo lo que es juego, todo lo que se viene y demás. Hace poco estuvieron en Brasil haciendo como una mini concentración y ahora estarán encarando lo que es la etapa final, ¿qué nivel de intensidad está manejando Gómez Cora en este momento? Uff, no, no, Brasil fue intensidad física, o sea, hablando de entrenamiento, creo que el pico fue, nada, terminamos la pretemporada en manganativa en Brasil y bueno, la idea era que sea el pico, que sea de los instrumentos o de la semana más dura en cuanto física, físicamente, metros corridos, de rugby y mentalmente, así que fue una linda semana en la que se mejoraron muchos aspectos, la he disfrutado mucho como equipo y creo que son estos viajes que nos hacen más fuertes y nos hacen crecer como equipo. Y justamente en el crecer como equipo, después de la buena temporada que vienen haciendo y teniendo en cuenta todo lo que se viene, esto que encarás la temporada con los Panamericanos y después ya empieza el circuito, ya después pensar en París. ¿Qué trabajaron? ¿Qué puntos son los que trabajaron particularmente en el equipo para mejorar? No, tratamos de, esto fue más que nada un construir en general, tenemos, fueron como, que te diría, seis entrenamientos y en que tratamos de abarcar todos los aspectos, abarcamos defensa, ataque, juguerio, esos tres aspectos son por ahí lo más importante del juego y tratamos de abarcarlos generalmente. Después sí, tuvimos un par de más reuniones o que te diría cosas mentales de plantear objetivos de que queramos para este año, de cómo mejorar, sacando la parte deportiva, que me parece que eso fue muy lindo, en donde realmente conectás como equipo y ahí creo que es donde empezás a construir, así que estuvo muy bueno. ¿Y cómo estás viendo el Mundial de 15? Digo, ¿cómo ves a los Pumas, sobre todo a los que eran a tus compañeros? Por ejemplo, cito el caso de Yigro, que debutó el otro día, bueno, González, y te digo, ¿cómo estás viendo el Mundial y qué expectativa tenés para el partido con Japón? No, estoy feliz, primero, de que estén amigos míos ahí jugando, porque sé el esfuerzo que hicieron y que hacen para estar ahí, ganar su lugar ahí. Después, en cuanto a los Pumas, los veo muy bien. Tuvieron un mal primer partido, pero bueno, le hago una comparación con la selección, así que vamos todos para arriba. Y bueno, para Japón los veo muy bien, los veo confiados, los veo felices, los veo disfrutando, que creo que es lo más importante, que por ahí no noté tanto en el Mundial 2019. Así que, nada, creo que van a ser un gran partido con Japón. Ojalá clasificamos a cuartos de final. Y después, bueno, es mata-mata. Les tengo fe para hacer las instancias finales. Marcos, te agradecemos mucho este ratito de charla que pudiste tener con nosotros. Felicitaciones justamente por haber sido elegido banderada. Y vamos a estar viéndote el 20 de octubre, cuando en el Estadio Nacional de Santiago estés llevando la bandera argentina junto con Sabrina Gameguino. Nuevamente, felicitaciones. Y vamos a seguir muy de cerca todo lo que pase con el Rugby Seven, con los Pumas, a partir de que comiencen los Panamericanos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Un abrazo grande a todos y exitoso.